¡UJUCO! ¡UJUCO! Y el que representa el Xochitl del sabor El sonido San Diego De Felipe Ramos De Bayan Brooklyn ¡UJUCO! ¡Baila, goza, baila, goza! ¡Baila, goza, baila, goza! ¡Agua! ¡Agua! ¡Baila de felicidades mayicas! ¡Y toda la organización San Diego de la Cumbia! ¡Cumbia! Y regresamos ¡Más sabrosos que nunca! Congas, congas, congas ¡Y el saludo se da! ¡Hasta Queens, New York! ¡Para publicidades Ramírez! ¡Y este es... ¡El sabor inconfundible! ¡JUJUY! 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 ¡Baila, baila, baila! ¡JUJUY! ¡JUJUY! paintedetta ¡JUJUY! 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 El rey, pone el rey Congas, congas, congas Agua, agua Para publicidades Pollito Y mi carnal Rayito Records Hasta Brooklyn New York Y regresamos, más sabrosos que nunca ¡Oh, hoy! 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 ¡Oh, hoy!